... Tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, señor Presidente. Desde que asumió Cambiemos se tomó deuda por 160.000 millones de dólares. En ese mismo lapso de tiempo, más de 40.000 millones fueron fugados y la balanza comercial y de servicios aumentó en 50.000 millones de dólares. Mire, la deuda financió la fuga y no financió la inversión. Cambiemos asumió con un país desendeudado. Y tuvo la oportunidad histórica de apostar al desarrollo de la Argentina, de mejorar lo que se había hecho, de invertir en la economía real, de crear mejor trabajo, en definitiva, de cumplir con la promesa de campaña que había hecho el Presidente Mauricio Macri. Pero no, en dos años y medio estamos golpeando la puerta del Fondo Monetario Internacional. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno de Cambiemos ya golpeó todas las ventanillas de deuda externa que existen en el planeta. ¿Y para qué vamos al Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque los extranjeros están soltando las LEVACs, están pasando a dólares tan rápido como pueden, y el próximo martes se vencen 29.000 millones de dólares de LEVACs en el mercado. Por esto acudimos al Fondo Monetario Internacional, señor Presidente, para seguir financiando la fuga, para seguir financiando y sosteniendo el modelo de especulación financiera de este gobierno. Mire, Presidente, estos modelos económicos están condenados al fracaso, pero en el camino se llevan puestos millones de argentinos, porque son modelos que no apuestan al trabajo o a la producción nacional. Son modelos que, por ejemplo, como en mi provincia, se han llevado puestos más de 7.000 puestos de trabajo de la industria electrónica, y estos son datos oficiales, son datos del SIPA, son datos del ANSES, no es un invento. Entonces, mientras tanto, lo que nosotros vemos es que las tarifas de luz y de gas aumentan exponencialmente, y las ganancias de las grandes empresas generadoras de energía también aumentan exponencialmente. Por eso, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley que frena y retrotrae el tarifazo en todo el país. Y lo vamos a acompañar porque estamos preocupados, señor Presidente, estamos preocupados y estamos indignados, porque mientras nosotros estamos tratando este proyecto, el Ministro Duhovne está en Washington firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabe una cosa? Los dólares del Fondo Monetario y el ajuste van a venir a la Argentina. Lo que no va a venir a la Argentina son los dólares de Aranguren, los dólares de Caputo y los dólares del gabinete de Mauricio Macri. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.